Creo que esta es una importante apuesta de este equipo de gobierno por revitalizar una zona muy importante de la ciudad como es San Carlos, que es donde, lógicamente, debería de empezar, pero que no es así, el paseo o la visita de las fortificaciones de Cádiz alrededor de todo el casco histórico.